¿Qué tal a todos? Aquí Max y Joshua. Les voy a mostrar cómo se saca la medalla de oro en mi recorrido. En la parte más delante del tractor, en la primera caja solo se ocupa un salto normal. Ya después se ocupa correr y saltar en las demás. En la parte más delante de la paja es muy importante, antes de saltar, detenerse para agarrar impulso. Si no, te vas a caer. Después llega la parte que se complica en la mayoría de los casos. Se debe que brinca en la parte derecha, no en la izquierda. En la caja solo desde que camina, no es necesario brincar en esa cajita. Para la siguiente parte yo recomiendo que agarres un poco de impulso. Para llegar a esta caja solo debes que correr, nada de brincar. Ya que llegas a la caja, ahora sí brincas a la siguiente parte. Ya lo que queda solo es llegar al extremo de las cosas y brincar bien, nada más. Ya si sigues esto, vas a conseguir tu medallita de oro sí o sí. En este recorrido solo se puede fallar una vez. Y es en las partes finales. Y les voy a mostrar en esta partidita que logré terminar con un error. ¡Solta! 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 ¡Suscríbete!